¿Qué hacemos aquí? ¿Seguimos al primero? ¿Alguien se tiene que certificar? Es el que tiene más suerte ¿Es mejor no ir al primero entonces? Exacto Bueno, más bien la pregunta es, ¿reaparece si te mueres? Hay dos que mueren ya, a la verdad Pues yo saco ¿Sabes si es que deja los dos y salta al primero? Estos son los tres en el mismo ¡Oh seguro no! ¡Socamos los tres! Arre, arre, tres, dos, uno, go Vea, yo voy primero No, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No, ¿por qué fuiste ahí? Vente, vente Pero salta en ese primero ¡Ay, está loco! No, yo confío en este ¡No! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No! ¡Ganó JT! ¡Ah! ¡Oh la bestia! Pero no creo que gané nadie ¿no? Porque nadie llegó al final Ah, son diez rondas Ah, creo que son scores por cada... No sé Sí, sí, sí Pero ahí todo el mundo... Hemos tenido cero Sí, ya sé que ya sabía que era otro Pero el otro como he visto Y el D tenía que ser menos saltos, amigos No sé cómo funcione la verdad Así que me la jugué y no le salió De ese punto a gente Él le salió ¿En serio? Ah, no, ya entendí Es el primero que... 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 Que brinque a uno, gana un punto Ah, si no, no cuenta Ajá, si no, no cuenta O sea, hay que terminarlo ¿no? Porque si no, esperas que los demás y ya está Oh, ya vi Entonces te renta a rushear y ya está creo Viste, suerte pues... ¿Ves este ato? Nomás está tu ato por uno Wow Pero se murió Pero se murió Ok, vamos a dos relativamos Uno... Uno tiene que ganar ¡No! Uff Ok, yo solo Confíen Confíen en mí o no Pues... Let's go Let's go Nooo Es recto La verdad es que nadie va a ganar Es demasiado difícil Jajaja Voy a cinco, está bien ¿Vas? ¿Es que si conviene rushear en este o qué? Me voy a preguntar Ah... Ah... ¿Tienes... ... 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